Muy buenos días mis queridos alumnos de segunda y de secundaria. Hoy viernes 29 de mayo del 2020, siendo el valor del mes la responsabilidad y la semana 8 de clases virtuales. Ya terminando la semana 8 de clases virtuales, vamos a hacer el repaso de geometría. Ejemplo 1. En una recta se dan los puntos consecutivos A, B, C y D. Es decir, si M es punto medio de AB y N es punto medio de CD, además AC es 14 y BD es 8. Está recontra extremadamente fácil. A, B, C y D, M es punto medio de AB, N es punto medio de CD, B se vale 8 y AC vale 14. Muy bien. ¿Qué podemos hacer? Bueno, sabemos que MB es la mitad de AB. ¿Está bien? O sea, AB es el doble de MB. ¿Sí? Listo. Y lo mismo cumple con N y el caso de CD. ¿Está bien? CN, por ejemplo, es la mitad de CD. Entonces CD es el doble de CN. ¿Por qué les hago apreciar eso? Porque miren, AB más BC, AB más BC, ¿cuánto es? AB más BC es 14. Y BC más CD es 8. Ecuación 1, ecuación 2. Ahora hay que sumar la ecuación 1 con la ecuación 2. ¿Está bien? Miren, AB más CD más 2 veces BC. AB más CD más 2 veces BC, porque BC más BC sería 2 veces BC. 14 más 8, 22. ¿Por qué hemos hecho eso? Fácil. Porque AB, acuérdense, AB habíamos dicho que era el doble 2 veces 2MB. Entonces reemplazo nada más. CD era 2 veces CN. Reemplazo nada más, ¿sí? Y tengo 2 veces. ¿Por qué hice eso? Porque nos están pidiendo MN. O sea, desde M hasta N nos piden, ¿sí? Y al yo juntar MB, BC y CN, estoy juntando MN. ¿Me entienden? Entonces profesor, qué fácil. Factorice el 2 y pasarlo a dividir. 22 entre 2, 11. Puedo decir que MN es 11. Y se acabó. ¿Está bien? Pulgar arriba si entendieron. Manito, ¿cambias y preguntas? Listo. Ya. David, ¿todo bien? Ya. Sobre una recta subido en los puntos consecutivos ABCD. La tercera parte de AB es igual a la cuarta parte de BC. Y eso es igual a la quinta parte de CD. ¿Sí? Cuando ocurra esto, ustedes pueden hacer esto, chicos. AB va a ser 3K. BC, 4K. Y CD, 5K. ¿Está bien? Y me dicen que el total es 24. Ahí es la longitud del segmento que uno de los puntos medios del segmento AC y BD. Es parecido al anterior. A ver. Tengo ABCD. ¿Está bien? Y me dicen que me piden la longitud, ¿sí? De los puntos medios de AC. Como no sé dónde está, vamos a llamarle ese punto P. ¿Sí? Y acá estamos dejando dicho que es punto medio. Y Q va a ser el punto medio de CD. De BC. De BD. Entonces a mí me piden PQ. ¿Está bien? Fácil, profesor. ¿Sí? Esto que les dije nos hace encontrar a constantes. ¿Está bien? Sería, ¿no? AB, 3K. BC, 4K. Y CD, 5K. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? AB, ¿sí? AB. AB, ¿sí? AB era, miren, acá. 5 paso a multiplicar AB y sería 3 por CD, ¿cierto? Pero si yo quisiera AB nada más, sería el triple de CD sobre 5. ¿Está bien? Y si yo quisiera BC nada más, va a ser, el 4 lo paso acá, va a ser el cuádruple de CD sobre 5. ¿Está bien? Ahora, me dicen que el total es 24. El total es 24. ¿Qué voy a hacer? AB más BC más CD, pues el total, ¿cierto? Y acuérdense que si yo le ponía 3, 4 y 5K, hubiera sido 12K igual a 24. K me salía 2. ¿Me entienden? Pero, miren lo que vamos a hacer. Vamos a poner todo en función de CD. Desde C hasta D. ¿Ya? Entonces sería, 3 veces CD sobre 5 más 4 veces CD sobre 5 es 7 veces CD sobre 5. Más CD sería 12CD sobre 5 igual a 24. ¿Está bien? Sería el 12 lo paso a dividir. 24 entre 12 es 2 y el 5 multiplicar CD sería 10. ¿Está bien? Como CD es 10, AB va a ser 6 y BC va a ser 8. ¿Está bien? ¿Por qué? Acuérdense lo que les dije. Si CD es 5K, K me sale 2. 5 por 2, 10. AB, 3K, 3 por 2, 6. Y BC, 4K, 4 por 2, 8. ¿Está bien? Nos damos cuenta que CD es mayor que BC y BC es mayor que AB. Por obvias razones. ¿Sí? Entonces, PQ, ¿sí? Van a estar en medio de AC y en medio de BD. Entonces, vamos a ver en dónde está exactamente P. P va a estar entre B y C. ¿Por qué? Porque BC es mayor que AB. ¿Está bien? BC es mayor que AB. Y Q va a estar entre CD. Entre CD. ¿Por qué? Porque CD es mayor que BC. ¿Está bien? Listo. Además, AP va a ser la mitad de AC. ¿Cierto? Y QD es la mitad de BD. ¿Por qué? Porque es el punto medio. ¿Está bien? ¿Qué es lo que se va a cumplir? Yo sé que AD es AP más PQ más QD. ¿Cierto? AD es así. Miren, AP, ¿sí? AP más PQ, ¿qué es lo que me piden? Más QD. AP más PQ más QD. ¿Está bien? Pero hace un rato dijimos que AP es la mitad de AC. Y BD es la mitad de BD. Disculpen. QD va a ser la mitad de BD. Fácil, pues. QD es 9. Perdón, QD. 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 ¿Por qué va a ser 9? Porque BD es 18. ¿Sí? Si tú juntas BD desde B hasta D, ¿sí? Es 18. Entonces la mitad es 9. Y si juntamos desde A hasta C es 14. La mitad va a ser 7. ¿Está bien? Ahora, el 7 más 9 es 16. El 16 lo paso a restar. 24 menos 16 me sale 8. Y entonces el valor de PQ va a ser 8. ¿Está bien? Esto es demostrado de forma literal. ¿Sí? Si quieres hacerlo en tu cabeza sería un poco más sencillo. ¿Por qué? Hace un rato dijimos que CD es 10. CD es 10. ¿Está bien? Y AB es 6 y BC es 8. Entonces, miren, como P es punto medio, ¿sí? P es punto medio. Si yo quiero PQ, voy a quitarle esta mitad. Entonces, AC sería 14. Si le quito esta mitad es quitarle 7. ¿Está bien? Le quito 7. Y de este lado igualito. Como BD es 18 y quitarle la mitad sería 9. O sea, le estoy quitando 7 y le estoy quitando 9. Al total, el total, ¿sí? Es sumar todo esto que es 24. Y a 24 le quito 7 y le quito 9, me queda 8. Entonces, PQ sería 8. Pero eso es de forma hablada, ¿sí? Bueno, pasemos al ejercicio. El siguiente ejercicio. Pulgar arriba si me entendieron. Manito cambiada si hay preguntas. Si alguien se desmayó, ya no puedo hacer nada. ¿Está bien? Muy bien. Listo. Ejemplo 3. Se tienen los ángulos consecutivos A. Ya vamos a hacer ángulos. A o B. B o C. C o D. Y D o A. Si cada ángulo es el doble del anterior, calcular el menor de los ángulos. Clásico, muchachos. Hay que graficarlo. Graficamos los ángulos de acuerdo a los datos. ¿Está bien? A o B. B o C. C o D. Y por obvias razones A o D. ¿Está bien? Si tienen los ángulos. Ya. Si cada ángulo es el doble del anterior. ¿Me entienden? O sea, si uno es teta y el otro es 2 teta, el otro es 4 teta y el otro es 8 teta. Por obvias razones, toda la vuelta, ¿sí? Que sería 15 teta, es 360, ¿cierto, muchachos? Toda la vuelta es 360, sería 15 teta igual a 360. ¿Quién se pasa a dividir? Teta es 24. ¿Está bien? Pulgar arriba se entendieron. Manito que envía 6 preguntas. Daniel active su cámara. Un ratito. Volvemos a poner la medina. Ya, continuemos. Ejemplo 4. Se tienen los ángulos consecutivos A o B, B o C y C o D. De manera que los ángulos A o C y B o D son rectos. O sea, miren 90 grados. Calcular el ángulo que forman las bisectrices de los ángulos A o B y C o D. Sencillo. A o C es recto. B o D es recto. Me piden calcular el ángulo que forman las bisectrices del ángulo A o B. Yo trazo aquí, ¿sí? Llámale esa recta X y es bisectriz. Y acá, C o D, ya trazo una bisectriz, llámale esa bisectriz Y. ¿Está bien? Ahora. Miren. Si me piden X o Y, ¿sí? Me piden X o Y y no me están dando cantidades más que solo los ángulos rectos, no es que se me complique la vida. Miren, OX y OY son bisectrices. ¿Sí? Hace un rato lo dejamos claro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que A o X y B o X, A o X y B o X, que ahí se trazo la bisectriz, ambos son la mitad del ángulo A o B. ¿Está bien? Y lo mismo sería para esta de acá. C o Y y Y o D van a ser la mitad del ángulo C o D. ¿Está bien? Ahora, ¿qué gano con eso? Bueno, yo sé que A o C es 90 y sé que B o D es 90. ¿Está bien? Si yo sumo 90 más 90 es 180 y sumo A o C más B o D. ¿Está bien? Ahora, A o C es A o B más B o C. ¿Está bien? B o D es B o C más C o D. A o B. ¿Sí? B o C, B o C y C o D. ¿Qué voy a hacer? B o C más B o C es dos veces B o C. A o B, hace un rato dijimos A o B, ¿sí? A o B es el, es este, B o X es la mitad de A o B. Y A o X es la mitad de A o B. ¿Qué quiere decir? Que A o B es el doble de B o X. Y A o B es el doble de A o X. Como a mí me piden X, Y, me conviene agarrar X o B. ¿Está bien? O sea, box. O sea, B o X. Entonces, este dos lo paso acá y A o B lo puedo reemplazar. Mejor dos veces B o X. Acá está. Y C o D, lo mismo. Como yo necesito C o Y, este dos pasa para acá y C o D va a ser el doble de C o Y. Aquí está. ¿Para qué hago eso? Para sacar mitad, paso a dividir y voy a obtener que B o X más B o C más C o Y va a ser 90. ¿Está bien? 90. Esto va a ser 90. Pero desde X, digo, desde X hasta Y es X o Y. ¿Cierto? Desde X hasta Y es X o Y. O sea, todo esto es X o Y. Profesor, qué fácil. Entonces, X o Y es 90. ¿Está bien? Pulgar arriba, ¿se entendieron? Manito cambiada si hay preguntas. Ejemplo 5. Ejemplo 5. Ya entramos a rectas. ¿Sí? Rectas paralelas. ¿Sí? Ahí haré L1, ahí haré X y L1 y L2 son paralelos. Está sencillo. ¿Sí? Apliquemos las propiedades que aprendimos. Ya. Tracemos una recta aquí. Y tracemos otra recta aquí. Se va a ver de esta forma. 30 menos alfa, como es para allá, también se va a cumplir para acá. ¿Está bien? Y de este lado, que es A alfa, ¿sí? Alfa más 60 me quedaría. ¿Por qué? Porque si esto es 90, 30 más 60 es 90. Y tendría que poner más alfa para que se elimine con este menos alfa. Entonces, si para este lado tengo 60 más alfa, para este lado voy a tener alfa más 60. Para que sea igual. ¿Está bien? Este 60 se repite aquí. Este 60 se repite acá. Propiedad de los ojitos hechiceros o de los ángulos opuestos. ¿Está bien? Entonces, como este 60 se repite acá, yo puedo decir que X es igual a 60. ¿Sí? X es igual a 60. Como acá, miren, se repite 30 menos alfa igual 30 menos alfa. 60 más alfa igual a 60 más alfa. Acá va a estar el 60, entonces 60 igual a X. Y ahí hay X igual a 60. ¿Está bien? Solo haciendo cortes con rectas. Pulgar arriba si entendieron. Manito cambiado si hay preguntas. Para pasar al ejemplo 6. Espérense, ¿se movió esto? No sé por qué ni cómo. O en qué momento. A ver, vamos a ponerle pausa. Ahora sí, chicos. El ejemplo 6 sería, ¿no? Me dicen que L1 es paralelo a L2. L1 es paralelo a L2. Ya, fácil. Me dicen que M más N es 30. Me piden calcular X. M más N es 130. Me piden calcular X. Bueno, hay que arreglar nada más a nuestra conveniencia. Miren, si yo trazo aquí, ¿sí? Para que sea paralelo a esto. Entonces, si para este lado apunta T, para este lado va a apuntar T. Y esto va a ser paralelo a esto también. Entonces, si acá es M, acá también va a ser M. ¿Está bien? Ahora, ¿qué más? Tengo N para acá, 90 para acá, 90 para acá. Vamos a acomodar esto. A nuestra conveniencia, ¿sí? Miren. Teta más X más M es 180. Teta más X más M es 180. N más Teta más X es 90. N, ¿sí? Más Teta más X es 90. Miren, esta propiedad. N para allá, X más Z para allá y acá está 90. Entonces, N más X más Teta va a ser 90. Profesor, ¿qué fácil? Claro. Resten, ¿sí? 180 menos 90, 90. X menos X se elimina. Teta menos Teta se elimina. M menos N, 90. ¿Para qué hago eso? Porque me dan el dato de que M más N es 130. Y puedo sumarlo para eliminar las N. Y me va a dar 2M igual a 220. Entonces, M es 110. ¿Está bien? ¿Para qué ayudo de que M es 110? Porque a partir de ahí ya puedo hallar N. Y a partir de ahí, de aquí, ¿sí? Como M más N es 130, N va a ser 20. ¿Está bien? N tiene que ser 20. Si N es 20, si N es 20, ya tengo cuánto es Teta más X, que sería 70. ¿Está bien? Si N es 20, Teta más X sería 70. Ya. Ahora, miren. Acá tengo Teta 90 y acá tengo 2 Teta, ¿cierto? 2 Teta acá, 2 Teta. Entonces puedo decir que 2 Teta es igual a 90. ¿Está bien? 2 Teta igual a 90. Por eso, Teta va a ser 45. Listo. Acuérdense. M, ¿sí? M es 110. De acá nada más. Teta más X más M igual a 180. Como M es 110, paso a restar. Como Teta es 45, paso a restar. 180 menos 110 menos 45 es 25. Y ahí hay X. O, de lo otro que les dije. Que Teta más X era 70. ¿Cierto? Como Teta es 45, X tiene que ser 25. ¿Está bien? Pulgar arriba si entendieron. Manito cambiada si hay preguntas. Listo. Hacemos esto para acá. Ejemplo 7. Si AB es igual a BC. Si AB es igual a BC. Y PQ. PQ. PQ es igual a AP. Hay que calcular X. A ver, vean muchachos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hay que acomodar a nuestra conveniencia. Me dicen que AP es igual a PQ. ¿Cierto? AP igual a PQ. Como esto es 42. Dos ángulos que sean iguales me van a dar 42. O sea, 21 y 21. Como esto es 90. Si esto es 21. Como esto es 90. Si esto es 21. Esto de acá va a ser 69. ¿Para qué? Para que este 69 más 21 me sube 90. ¿Está bien? Ahora, si esto es X. Esto va a ser 90 menos X. ¿Está bien? Si esto es X. Esto va a ser 90 menos X. Porque esto es un triángulo recto. Ahora, el triángulo APQ. ¿Sí? Bueno, acá está lo que les decía. Luego el ángulo C. Que sale en 69. ¿Sí? Ahora, el ángulo A y el ángulo C. Tienen que ser iguales. ¿Sí? El ángulo A y el ángulo C. Tienen que ser iguales. O sea, si esto es 69. Esto de acá va a ser 69. ¿Está bien? Entonces yo puedo decir que 90 menos X más 21. 90 menos X más 21 va a ser 69. 90 más 21 es 111. Menos X igual a 69. Por obvias razones el único número que entra acá es el 42. Porque 111 menos 42 me da 69. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué es que les digo que A y C son iguales? Porque me dicen que es un triángulo isósceles donde AB es igual a BC. AB igual a BC. O sea, que A va a ser igual a C. ¿Está bien? Pulgar arriba si entendieron. Manito cambiada si hay preguntas. Listo. Ejemplo 8. Seguimos en triángulos. ¿Sí? AB es igual a BC. Es un triángulo isósceles. Y acá es X. Acá también va a ser X. X más X. Este lado de acá es 2X. ¿Está bien? Me dicen también que AD es igual a DE. Ah, profesor. Si esto es X, acá va a estar X también. Y X más 2X es 90. 3X igual a 90. Entonces podemos decir de que X va a ser 30. ¿Está bien? ¿Me dejo entender? Si acá es X y acá es X. ¿Sí? Esto va a ser 2X. Y como este grande también es isósceles, X acaba de ser X. Pero 90 menos X igual a 2X. ¿Cierto? 90 menos X igual a 2X. El X lo paso acá. 3X igual a 90. X igual a 30. Pulgar arriba si entendieron. Manito cambiada si hay preguntas. Los dos últimos muchachos. Para poder finiquitar. de la figura de calcular X, si BH es altura, AP es altura, el ejercicio salió súper fácil. ¿Por qué? Porque si esto es altura, esto es 90. 80, 10. Como esto es 90 más 10, 100. Y salió X igual a 100. ¿Está bien? De todas maneras aquí está explicado, chicos. ¿Sí? 80, 10, 90. ¿Está bien? 80, 10, 90. Esta es otra forma de hacerlo. ¿Sí? 80, 10, 90. ¿Sí? Entonces, como acá es X, esto va a ser 180 menos X. ¿Sí? Y 180 menos X más 10 tiene que ser 90. ¿Está bien? 180 menos X más 10 tiene que ser 90. 190 menos 90 igual a 100. Salió X. De dos formas. Pulgar arriba si entendieron. Manito cambiada si hay preguntas. Y el ejemplo 10, ¿sí? Calcular aquí si el triángulo PQC es equilátero. PQC equilátero. Esto vale 60, 60, 60. ¿Está bien? 60, 60, 60. Si este es 80, acá también se refleja que es 80. ¿Está bien? Listo. ¿Qué más? Y AQ es mediana. AQ es mediana. O sea, esto es igual a esto. ¿Está bien? Esto es igual a esto. ¿Listo? Vamos a acomodarlo a nuestra conveniencia. ¿Sí? A nuestra conveniencia. Ahora. Miren. Si es 60, 60, 60. ¿Está bien? 60, 60, 60. O sea, este es igual a este. Igual a este. Es equilátero. ¿Sí? Y este es mediano. O sea, este lado va a ser igual a este lado. Quiere decir que este lado es igual a este lado. Entonces, este triángulo PQP va a ser isósceles. 30, 30. ¿Por qué 30, 30? Porque acá hay un 60. O sea, dos ángulos van a sumar 60. Pero tienen que ser iguales. 30, 30. Entonces, ya puedo decir que esto es 90. ¿Está bien? Ah, profesor. Acá es 90. Entonces, X más 80 es 90. Por obvias razones, X tiene que ser 10. ¿Está bien? X más 80 tiene que ser 90. Y por obvias razones, X va a ser 10. ¿Está bien? Pulgar arriba, ¿se entendieron? Manito cambiado si hay preguntas. ¿Sí? Muy bien. Listo. Entonces, chicos, ahí finiquitaríamos el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!